Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata y esto es Diálogo con Expertos. El día de hoy tenemos una persona sumamente conocida, sumamente reconocida, y la verdad es para mí un gran honor tener aquí a Arturo García Torres Delgadillo. Seguramente lo ubicas, sobre todo en México, cuando hablas del tema de planeación, estrategia, innovación, cambio, pues seguramente va a aparecer en tu mente el nombre de Arturo García Torres. Entonces, el día de hoy vamos a hablar con él sobre tres temas que le apasionan, pero que además son el eje de toda su trayectoria y aportación, no solo a México, sino a diferentes partes del mundo. Está entonces el día de hoy con nosotros Arturo García Torres, para hablar de estrategia, innovación y liderazgo. Arturo García Torres Delgadillo Arturo García Torres Delgadillo es fundador y director de Inestec, una firma de consultoría creada en 1989, especializada en innovación y estrategia. Cuenta con más de 40 años de experiencia profesional y ha trabajado en decenas de organizaciones públicas y privadas en más de 15 países. Sus principales áreas de dominio son planeación estratégica, administración de innovación tecnológica, transferencia tecnológica, sistemas de monitoreo e inteligencia, así como la creación de nuevas empresas y el desarrollo de servicios nacionales de información y asistencia técnica para la industria. Ha llevado a cabo múltiples proyectos de consultoría en el tema de administración para la innovación de empresas privadas para centros de investigación y desarrollos públicos para universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, así como para diferentes organismos. Actualmente está desarrollando un programa sobre innovación pública y social para el programa universitario de gobierno de la UNAM, el PUGOV. Es vicepresidente del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales y, fíjense ustedes, fue miembro fundador de Infotec, en donde trabajó durante 15 años para el sistema CONACYT. Fue una organización pionera en México en servicios de información, asistencia técnica, consultoría para toda la industria. Ha dictado conferencias, seminarios y proyectos de consultoría en diversas partes de este planeta. Por mencionar algunos lados, Túnez, Italia, Costa Rica, Sri Lanka, Malasia, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Venezuela, Chile, Colombia, Guatemala, Francia, España y, bueno, México. Él es ingeniero industrial egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y obtuvo el grado de maestría en ciencia por la University of Manchester Institute of Science and Technology con una tesis que fue de la transferencia de tecnología y administración para países en desarrollo como elementos de desarrollo económico. Ha recibido capacitación especializada en diferentes partes del planeta y, como ya lo mencioné, pues ha dictado conferencias y es muy conocido en todas las. Él ha sido profesor en programas de maestría y diplomacia en varias universidades, por mencionar algunas, la UNAM, el ITAM, el Tecnológico de Monterrey, la UAM, la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arturo? Un gusto, Ricardo. Muchas gracias nuevamente por tu cordial invitación. Pues como primera pregunta, la verdad es que es importante decir que esto es un reconocimiento de nosotros, de toda la labor que has hecho en todos estos años. Yo te quisiera preguntar, bueno, entonces, ¿cuál es el rol, si se vale esa palabra, de la innovación, cambio, disrupción, discontinuidad, creatividad, todo esto? ¿Cuál es ese rol? Con todo gusto, Ricardo. Fíjate que como que están unidos los engranes, ¿no? Una buena estrategia te invita a operar ciertas cosas, pero a construir otros modelos de operación, otros modelos de creación de riqueza, de creación de valor. Entonces, una buena estrategia tiene una parte de cambio. Y adelantándonos al tercer botón de la plática, para que se dé el cambio, se necesita liderazgo. Por eso es que elegí estos tres temas, ¿no? Estrategia, innovación y liderazgo. Pero, si entramos al tema de la innovación, bueno, la innovación es la introducción exitosa de algo diferente, algo novedoso al mercado. ¿Qué tanto es nuevo? En los estudios que se hacen, y creo que Buzz Allen hizo hace algunos años un estudio sobre todas las introducciones al mercado, ¿cuántas eran realmente nuevas? ¿Y cuántas eran como cosas recicladas, mejoras a lo ya actual y demás? Y resulta que un 85% de lo que se llama una introducción de un nuevo producto al mercado son productos ya existentes, con alguna modificación, algún desempeño mejor. Y lo vemos nosotros como consumidores. Entonces, no había celular, hay celular, esa es una innovación de asalto, una innovación importantísima. Pero después, todos los demás avances, pues es sobre darle al celular ciertas características, ciertas funcionalidades muy interesantes, que lo hacen ya, pues muy diferente a los ladrillos que teníamos, pero sigue siendo un teléfono móvil. Entonces, la gran mayoría de las innovaciones son graduales, son mejoras a lo ya existente. Hay un grupo de innovaciones que pudiera decirse que son, pues como intermedias, porque sí están juntando cosas que no estaban antes asociadas, la biología con las fertilizantes, y sale allí una nueva industria de biofertilizantes, ¿no? Existía la biología, existían los fertilizantes, como una industria química puede juntarse, pues sí, nace algo interesante. Y hay cosas que son verdaderamente novedosas, ¿no? Que son, nadie había visto en la faz de la tierra un servicio, un producto como tal. Y la innovación, que es la introducción exitosa de algo diferente al mercado, hay una definición de Peter Drucker que me encanta, que es un cambio que crea una nueva dimensión de desempeño. Un cambio puede ser económico, tecnológico, social, cultural, que crea una nueva dimensión de desempeño. Desempeño de negocios, desempeño social. Entonces, esa es una definición muy amplia y muy bien hecha por Peter Drucker, que es, al final de cuentas, el padre de la administración, ¿no? Y fue el autor de libros muy importantes en estos tres temas. Management by Objectives, que tiene que ver con planeación. Libros sobre innovación y libros sobre liderazgo. En los tres temas, y en otros muchos, Peter Drucker abonó. Y sus libros siguen siendo lectura obligada para cualquiera que quiera profundizar sobre estos temas. Pero, regresando al tema de la innovación. La innovación es lo que explica la diferencia entre empresas exitosas y empresas mediocres. Porque es un flujo de creación y de aplicación de conocimientos. Pueden ser propios de la organización, que te llevaría a propiedad intelectual. O pueden ser conocimientos ya existentes, que los asimilan, los adecuas, los transformas. Y los proyectas como algo diferente. Regresando a qué tanto nuevo es nuevo. En el proyecto de poner un nombre en la luna, que tiene muchos años, Kennedy, ¿no? ¿Te acuerdas? El 80% de las tecnologías ya eran existentes. ¿Sí? Ya existían en el mundo. Para poner un nombre en la luna y regresar. Un 15% más o menos conocen tecnologías que ya existían que tuvieron que adecuarse. Y un 5% de nuevos conocimientos que tuvieron que generarse en laboratorio. Entonces, un proyecto de esa naturaleza, ves cómo el conocimiento ya existente es muy útil. Por eso el modelo de Infotech, de utilizar el conocimiento que existe en Libre, Revista, etc. Para ayudar a la solución de los problemas que enfrentan las corporaciones. Porque el conocimiento existente es de gran utilidad. Entonces, la innovación, te decía, es la diferencia entre el éxito y la mediocridad. Porque al final de cuentas tiene que ver con esa capacidad de construir soluciones diferentes que te permiten tener una nueva dimensión de desempeño. En el negocio, en la cultura, en la economía, en la sociedad. Hay un libro que se llama Diffusion of Innovations. Es una joya. Ahorita se me olvida el nombre del autor. Él llegó a ser quinta, sexta edición de su libro. Es un libro precioso. Diffusion of Innovations. Y ahí él describe casos de cómo se logra que la sociedad aplique lo que se obtiene. Vámonos al contexto que tú conoces muy bien de una empresa, de una fábrica. Tenemos el Departamento de Investigación y Desarrollo. Que desarrolla un nuevo modelo de lavadora, de lo que sea. Y si es un modelo más o menos tradicional a lo que ya sean, bueno, manufactura lo ve más o menos como una mejora. Manufactura lo toma, lo fabrica. Y ventas lo ve muy similar a las lavadoras que ya tengo. Y lo vende. Una innovación, pues, muy pequeña, muy gradual, muy útil. Y, seguramente, pues, una nueva elemento, una nueva lavadora que tiene ciertas características y que le va a dar cierta ventaja competitiva a la industria durante algunos meses, ¿no? Hasta que la competencia lo cumple. Pero ¿qué tal si es una lavadora muy diferente? ¿Qué manufactura? ¿Qué es eso? Pues, es una lavadora. ¿Cómo que es una lavadora? ¿No? Si es una lavadora, pero ahora funciona con este sistema, que es un sistema... Oye, no, eso no va a funcionar. Yo no lo sé fabricar. Y el de ventas, yo no lo sé vender. No, eso no lo... Y el mercado no lo va a atender. Entonces, hay un rechazo interno a las propias innovaciones cuando son diferentes al modelo tradicional. ¿Podríamos decir que estamos todos listos para la innovación? ¿O hay personas o sistemas que se oponen a la innovación? Creo que sí. Creo que hay muchos factores que se oponen a la innovación, ¿no? Uno de ellos, a veces, internamente, las cosas nuevas, ¿no? Como decía yo, esa nueva lavadora, pues, es una oposición interna. Porque, fíjate, si yo te pido, Ricardo, quiero que me hagas un documento, ¿no? Sobre cuál cosa. Una cosa, ¿no? Y tú inviertes un par de horas, me presentas el documento, y yo digo, fíjate, Ricardo, que ya no lo necesito. Muchas gracias, doctor Mostralor. Y eso ya no lo necesito. ¿Tú cómo te sientes? Pues, es un poco molesto, ¿no? Este cuate me pide que trabaje, trabajo dos horas, y resulta que, ¿a qué me lo pidió, no? Imagínate que eso lo llevamos a tres meses. Y haces un estudio de tres meses, y yo te respondo lo mismo. Yo te llamo lo necesito. Pues, estás más molesto, ¿no? Porque fueron tres meses. Imagínate que inviertes dos años de tu vida en un doctorado, o más, y resulta que, pues, ya tu doctorado no es relevante, porque hay otras tecnologías. Y lo que estudiaste ya no me sirve. Pues, estás ya. Eso ya va contra tu integridad, contra tu salud, con tus ingresos, con tu familia, con tu futuro, ¿no? Entonces, a veces, mientras más hemos invertido en algo, más difícil nos hace, nos representa, abandonarlo. Mientras más intereses tenemos nosotros en eso, más difícil es hacer el cambio. Por eso, hay muchos enemigos, tanto en el interior, como en el exterior, a las innovaciones. Cuando en Inglaterra, que es la cuna de la revolución industrial, se empieza la automatización de los telares, hubo un movimiento, precisamente, donde yo estudié en Manchester, que era una industria textil por excelencia, en donde los obreros se metieron a las fábricas y destruyeron los telares, con mucha razón, porque sus empleos estaban en entredicho. A cientos, miles de trabajadores los corrieron, por falta de empleo, con la automatización. Y ese sistema fue resuelto con policías, porque no había un sistema que rescatara a los obreros textiles que estaban en las fábricas. Déjame platicarte un rechazo a la innovación, pero que terminó en un happy ending, en una historia feliz. Estos relojes electrónicos, ¿quién los descubrió? ¿Quién los inventó? Uno pensaría que fueron los japoneses, porque los primeros relojes eran con marcas japoneses, ¿no? Pues no. Los relojes electrónicos fueron descubiertos por los suizos. Los suizos, creadores de la relojería mundial, fueron los que descubrieron el reloj electrónico. ¿Y qué pasó? Cuando los directores fueron a ver esta invención y no tenía resortes, no había nada que se moviera, la descartaron. En un congreso que hubo después de relojería, pasaron empresas gringas, americanas, empresas japonesas, compraron las patentes y desarrollaron la industria relojera. La industria suiza, que era la industria que dominaba el mercado mundial de relojes, despidió a 100.000 trabajadores. Hubo manifestaciones en las calles y, este, pues, un consultor fue contratado, se apellidaba Hayek, fue contratado para cerrar las fábricas. Entonces, este cuate llegó y dijo, yo no voy a cerrar las fábricas, voy a, este, sacar un producto novedoso, una innovación. Y, con los obreros de más alto costo, sin tener fabricación de chips, sacaron un reloj suizo, que es el swatch. Swatch, suizo y watch, no, swatch. Y, el concepto de negocio, la estrategia, ese momento mágico, es, el swatch. Lo voy a decir en inglés y después lo traducimos. Es a fashion item that happens to tell the time. el reloj es un artículo de moda que sucede que también da la hora. El reloj se posicionó no como un artículo para ver el tiempo, la hora, sino como un artículo de moda. Entonces, vendían relojes para el verano, para la primavera, para el invierno, para ir de fiesta, para ir a la playa, para ir a la ciudad. Entonces, tú abrías un cajón de una joven, de un joven, y había 20 relojes para diferentes momentos, diferentes épocas. Se convirtió en una empresa exitosísima y Suiza rescató a su industria relojera gracias a la innovación. Con los obreros, repito, más alto de costo de la hora, sin tener una tecnología de chip, no tenían la fabricación, tuvieron que aprender a fabricar chips, tuvieron que aprender a fabricar, automatizar el costo de los relojes de tal manera que, pues, pudieran competir con los relojes japoneses y Timex y demás, ¿no? Y lograron que esa empresa prevaleciera y recuperara el mercado. Entonces, es una historia de innovación con un happy end, ¿no? Pero sí, los gobiernos tienen una responsabilidad porque somos que tienen que rescatar a las manos de obra que sale de una industria y que tiene que prepararse y capacitarse para que se incorpore en otra industria. Acuérdate que la innovación es un fenómeno de destrucción creativa. El economista Schumpeter así lo definió en el siglo XIX. La innovación es un proceso de destrucción creativa, o sea, se destruye creativamente. Está el término de Sunset and Sunrise Industries, ¿no? Las industrias que nacen y las industrias que declinan, ¿no? Del anochecer, ¿no? Entonces, es un proceso de cambio, de renovación de las estructuras productivas, de las estructuras sociales, del capital humano que está detrás de todo eso. El chiste de todo esto es que debemos de aprender a aprender. Un ingeniero, un profesionista, un abogado, un médico, debe de saber que va a tener que, cuando se gradúe, va a tener que hacer dos o tres carreras posteriores. ¿A qué te pasó? Tú eres ingeniero industrial. Bueno, ¿cuántas carreras has hecho? ¿Cuántos conocimientos has tenido que absorber para mantener tu empresa? Has tenido que aprender de calidad, has tenido que aprender de management, has tenido que aprender de muchas cosas. Yo cuando, yo también estudié ingeniería, ningún maestro me dio ninguna clase sobre lo que era tecnología, lo que era innovación, nadie. Y nadie me dijo, Arturo, vas a tener que aprender a aprender. Nadie me dijo, ¿cuáles serán las revistas fundamentales en mi profesión? Lo primero que hicieron en la maestría fue llevarnos a la biblioteca y enseñarnos a hacer búsquedas de información. Porque uno tiene que aprender a aprender como individuo para mantenerte en la jugada y como sociedad para mantener tu sistema económico innovador. Rechazando, olvidando, dejando atrás los éxitos para enfrentarnos y abordar nuevas avenidas, nuevos desafíos y salir más o menos victoriosos. ¿Y cuáles son los roles críticos de la innovación? ¿Cuáles son los roles de la innovación? Bueno, pues, se necesita tener un científico creativo que aporte soluciones. Necesitas tener un patrocinador, un godfather que apoya la innovación desde los lugares de poder, de la estructura. Se necesita tener el gatekeeper que es el facilitador de conocimientos que trae información de afuera hacia adentro de la empresa para evitar inventar el agua tibia. Se necesita tener el tecno planeador que junte precisamente, por eso me acordé de los roles, que haya un alineamiento entre lo que se hace en el laboratorio, en la investigación y desarrollo y lo que requiere el negocio. Hay que juntar esos dos. Está el científico creativo, está el gatekeeper, está el padrino, está el tecnoplaneador, está el multidisciplinario. Una persona que tuvo un par de carreras, un par de experiencias muy amplias de muchos años y que es biólogo y al mismo tiempo es ingeniero. Recuerdo un caso de un electrónico que su papá era médico, la abuela había sido médico, entonces tenía que ser médico. Se recibe de médico y le entrega el diploma a su papá y dice ya cumplí contigo, ahora me voy a mi laboratorio donde estoy haciendo cosas de electrónico. Este cuate desarrolló una báscula un sistema para medir el arco del pie electrónico y con eso pueden hacer las hormas de los pies para los que tienen pie plan y demás. O sea, juntó su disciplina médica con su expertise electrónica y así esos roles tienen que estar presentes uno que falta es el project manager porque toda innovación requiere de un proyecto y ese proyecto es un proyecto no muy tradicional porque no tienes tú con claridad cuáles son los objetivos claros de desempeño aunque hay que intentarlo pero hay cierta incertidumbre tienes tiempos tienes un presupuesto pero no es lo mismo echar a andar una línea de manufactura nueva con equipo que compras con una cosa que ya más o menos conoces que un nuevo producto o un nuevo proceso de manufactura en donde la incertidumbre tiende a ser un poco mayor y por lo tanto la administración del proyecto tiene que ser también un poco adecuarse a esa incertidumbre esos son los roles críticos y si no están no hay innovación tienes que tener una dosis de esos papeles para que la innovación se dé el que crea soluciones el que lleva ah faltó uno muy importante que es el emprendedor es quizá uno de los más importantes el emprendedor es el individuo que toma la idea y la hace realidad si puede ser una idea de él de ella o una idea de otro pero se entusiasma con esa idea y la impulsa al interior de la organización y ese tema es un tema que afortunadamente se está abordando desde hace muchos años en México por parte de las universidades el TEC de Monterrey fue pionero en eso y otras universidades han inspirado en eso y desde hace varios años se ofrecen programas de emprendimiento en donde las chicas y chicos aprenden a cómo crear una nueva empresa hay algunas universidades que tienen incubadoras yo he participado en varias de esas universidades creando estas incubadoras me han invitado que es una una incubadora pues es un espacio en donde puedes probar tus ideas puedes algunos tienen laboratorios para que de la laboratorio se haga el prototipo y del prototipo se empiece a ver cómo lo construimos una a quién le vendemos con quién nos asociamos que tenga ya una fábrica para producir esto en mayor volumen entonces este tratando de redondear esta idea de este segundo tema Ricardo la innovación es algo de gran importancia nacional para lograr tener un sistema de innovación mexicano mucho más sólido más competitivo porque pues sí en las en las en las comparaciones internacionales o sea si tú me preguntas cuáles son los países más innovadores este pues en los análisis que se hacen en América Latina México junto con Chile con Argentina con Brasil son quizás los países que más destacan pero si nos comparamos con Estados Unidos con Japón con Alemania con Inglaterra con Francia el país más innovador del mundo resulta que es Suiza Suiza que es un país pequeñito es el país que sale con mayor innovación aquí tengo la lista en América Latina número uno Chile número dos Brasil número tres México Sudáfrica Botsuana y Kenia en el continente africano en Medio Oriente Israel los Estados Emiratos Árabes Árabes Unidos y Turquía son los tres que destacan Corea Singapur y China en Asia Norteamérica Estados Unidos y Canadá en Europa Suiza Suecia y el Reino Unido y en el sudeste asiático India Irán y Uqestán son los países que tienen el índice de innovación global más alto y si vemos ese índice lo comparamos con el índice de los países que tienen mayor talento donde están produciendo capital humano número uno Suiza Singapur Dinamarca Estados Unidos Suecia Holanda Noruega Finlandia Australia Reino Unido no hay ningún país de América Latina si ves o sea al final de cuentas y con esto terminaría la parte de innovación Ricardo todo tiene que ver con neurones con capital humano diferente tipo de capital humano como ya te decía los roles pero al final de cuentas es el calento las neuronas y la administración de esas neuronas hay que saber administrar esas neuronas hay que saber motivar hay que saber recompensar hay que saber tolerar los errores que se cometen de 10 proyectos 8 no son exitosos en la innovación entonces hay una gran tasa de defunción en esto cosa que no se ve en una fábrica si 10 productos 8 salen mal Ricardo Girata nos reprueba estamos en 99.9% 6 sigmas es otro mundo el mundo del orden de la disciplina de hacer bien las cosas desde la primera vez aquí si hay orden pero es un orden más caótico hay más errores hay más cosas que no sabemos no podemos administrar totalmente aunque si hay que darle el mayor orden posible ok y entonces en estos tres pilares estrategia innovación y liderazgo nos falta ahora hablar de que es liderazgo y como impacta si bueno pues también es un elemento un ingrediente fundamental para lograr el avance del cambio para que las cosas se den y fíjate que el liderazgo yo coincido con muchos autores es la capacidad de lograr el cambio si esa es la mejor definición de liderazgo la capacidad de lograr el cambio puede ser el cambio iniciado por el líder o la líder o por las personas con las cuales interaccionamos puede ser un cambio externo que nosotros lo vemos lo adoptamos y lo llevamos como decíamos hace ratito entonces el liderazgo si se ha reconocido ya desde hace muchos años como un ingrediente fundamental en la ecuación y todas las escuelas tienen programas de liderazgo tanto para licenciatura como especialidades para personas que ya están trabajando y pues van una semana una cosa así a un programa de liderazgo y te cobran 10 mil dólares por un programita de eso en Harvard y demás y pues nuevamente la presencia de los líderes de las líderes en un sistema son fundamentales para el cambio ahora cómo es que los líderes se crean cómo es que los líderes se nutren cómo es que la pregunta clásica naces o te haces naces líder o te puedes hacer líder que se apreste mucho a la pregunta de creatividad naces creativo o puedes hacerte creativo yo creo que aquí algunas de las aproximaciones a esas respuestas es que el liderazgo es algo que se puede aprender y que si bien hay ciertos indicadores naturales de herencia es aprendible tu propia formación te va impulsando a ciertas actitudes y comportamientos que se asocian al liderazgo por ejemplo confianza en ti mismo posibilidad de escuchar posibilidad de convencer posibilidad de lograr consensos colectivos todo eso son las características de los líderes que poseen una visión que logra convencer a los demás y nos llevaría un poquito al tema del poder que es el poder y el poder hay el poder autoritario en donde yo soy tu jefe y haces lo que yo te digo hay el poder de transacción haz esto y te doy esto y hay el poder que es el poder más elevado que es que compartimos un sueño en común compartimos una visión de la cual tú te haces socio aunque yo no te lo obligue aunque no te lo pida te haces mi socio y yo te apoyo porque eso que estás diciendo me encanta cuando escuchamos nosotros a las personas públicas en persona en un auditorio o a través de un medio pues podemos detectar que algunos mensajes nos emocionan ¿verdad? y nos invitan no nada más a votar por esa persona en caso de que fuera una figura política sino hasta eso ya me gustaría trabajar en este proyecto porque se ve muy bueno entonces el liderazgo es las personas que impulsan el cambio tiene que haber una buena dosis de 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 un sentido ético si son personas honestas éticas que no manipulan no abusan no coercionan tienen un comportamiento ético y que tienen como fin en el caso de la industria privada servir a la comunidad un líder una líder tiene que tener ese sentido de preocupación social está en la iniciativa privada y sin duda si está en el gobierno tiene que tener una muy buena capacidad de comunicación pero la comunicación como tú sabes empieza por escuchar si y hay que saber entender percatarse saber cuál es el mejor timing la mejor oportunidad para hacer algunas cosas para iniciar los cambios entonces el resultado del liderazgo es un proceso de ir aprendiendo uno aprende mucho de sus primeros jefes si uno tiene la fortuna de tener un jefe que tiene cualidades de liderazgo pues es extraordinario porque estás allí ante un modelo que puedes replicar puedes copiar ¿no? y adecuar y hacerlo tú mismo y darle tus propios ingredientes de acuerdo a tu persona pero podemos aprender del liderazgo que vemos podemos ir a cursos sobre liderazgo podemos leer las biografías de grandes líderes y en ese sentido nos encontramos que hay personas que han modificado el curso de la humanidad gracias a que existieron y quisieron nuevos plantearon nuevos cambios nuevas formas de ver la realidad ¿no? tengo aquí una tabla un árbol un árbol mental que ustedes van a poder este ver estudiar si les parece correcto ¿no? si lo consideran útil y está dividido en filosofía religión guerra política etcétera ¿no? pero siempre recordamos en el caso de los filósofos a personas como Aristóteles Platón los tres clásicos ¿no? que fueron los que pues siguen siendo impacto actual ¿no? siguen sus estudios sus enseñanzas nos siguen afectando Jean Paul Sartre ¿no? otro gran filósofo del siglo XX Bertrand Rousseau contemporáneo de Sartre inglés ¿no? grandes filósofos cuyos libros siguen repercutiendo en la religión bueno están los tres grandes Jesucristo Mahoma Buda pero también está Martín Lutero que innovó y creó una nueva iglesia la iglesia protestante ¿no? que modificó la cultura el desarrollo científico económico del mundo ¿no? con el yo yo en el Goethe Institutes cuando estudiaba alemán en la universidad este la maestra de alemán nos decía yo tengo un dilema porque cuando ustedes mexicanos una maestra alemana este empiezan a echar relajo y veo que aprenden mejor pero según yo como maestra debe de haber disciplina y nadie debe de reírse debe de haber orden ¿no? entonces la disciplina luterana ¿no? estamos aquí el trabajo es honrar a Dios ese es el código del luteranismo ¿no? entonces esa cultura de trabajo es igual a honrar a Dios fue el origen de la creencia en mejorar el trabajo y los luteranos que son expulsados de Europa por los católicos se refugian en Inglaterra y dan pie a la revolución industrial la revolución industrial no nada más fue de ingeniería de telar y de automatizar telares también fue una concepción del mundo de religioso yo trabajando me gano un lugar en el cielo entonces aquí echaron muchas ganas ¿no? entonces ¿cómo esos filósofos afectaron el mundo? en fin en la guerra pues tenemos muchos grandes generales Julio César está Napoleón Simón Bolívar América Latina ¿no? grandes nombres de grandes generales que también hicieron grandes cambios ¿no? en la política podemos identificar a Federico el Grande en Austria Alemania pero austrohúngaro ¿no? Alemania Austria cuando estaban unidas que fue un gran innovador él en su juventud fue de incógnito a visitar varios países para tratar de sacar ideas para hacer Austria-Hungría más grande tenemos en política a Benito Juárez Lincoln Lenin Mao Zedong en fin ya Nelson Mandela Kennedy Margaret Thatcher Alan Smith el creador del capitalismo junto con George Stuart Mill Carl Max y Federico Engels la contraparte del comunismo en los negocios tenemos un héroe tuyo que seguramente tienes allí su foto en tu recámara que es Deming ¿no? Edward Deming que fue un gran líder que modificó el paradigma de cómo se crea valor en las empresas ¿no? con la calidad y los sistemas de control estadístico de procesos Peter Drucker que ya mencionamos Henry Ford que inventó la línea de producción continua la estandarización elevó el sueldo de sus trabajadores y inventó la industria automotriz un coche T mil dólares y con eso desaparecieron 40 50 fábricas que había que competían con la Ford Motor Company y se quedaron General Motors Ford y Chrysler Jeff Bezos más recientemente y recordemos a Florence Nightingale una inglesa que fue la que puso creó la profesión de enfermería ¿no? en la guerra de Crimea José Vasconcelos en México Rosa Parks Rosa Parks fue esa negrita que en Estados Unidos en Alabama dijo no cuando el conductor le dijo váyase o váyase a la sección de negros váyase a la sección de negros atrás y ella levantó la vista y dijo no y ahí fue la chispa que creó que le dio impulso ¿no? no, no creo que le dio impulso al sistema de recuperación de la dignidad de los negros en Estados Unidos que con Martin Luther King este se hizo uno de los discursos más famosos de un líder es el de Martin Luther King tengo un sueño en ciencia y tecnología desde Newton Sigmund Freud Einstein Carl Sagan Mario Molina el mexicano en el arte Da Vinci Francis Bacon Picasso Rivera Andy Warhol hasta en el deporte encontramos a grandes líderes como Muhammad Ali también conocido como Cassius Clay en fin esa es una lista muy pequeñita de algunos de los líderes que vale la pena acercarnos y ver sus historias porque siempre hay cosas que podemos aprender de ellos ¿no? y terminando lo del liderazgo hay encontrarán ustedes en su material dos láminas que hablan sobre el liderazgo y voy a tomar nada más los encabezados de estos mapas que tienen que ver con el desarrollo de la capacidad de liderazgo de impulsar los cambios la primera es retar el proceso las líderes no se quedan conformes ¿no? retan el proceso retan el status quo hacen preguntas este oye ¿por qué haces esa pregunta? se va a enojar el jefe ¿no? ¿no? hacen preguntas son impertinentes no se quedan calladas ¿no? son personas que retan el status quo ¿no? ¿y por qué funciona así? ¿por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? muy importante logran conjuntar un sueño e inspiran a los demás a esa visión que compartimos como decíamos ¿no? dan reconocen que no son capaces estas personas de hacer todo todo necesitan necesitan de equipo necesitan de invitar y que dan oportunidad a que otros se sumen y apoyan y desarrollan y dan literatura lete esto habla con fulana ve acá toma este curso en fin ¿no? ayudan a que el cambio se dé en forma colegiada y modelan y modelan el camino son buenos representantes del cambio que están tratando de llevar a cabo ¿no? hay un libro que escribió Jim Collins un profesor universitario que se llama From Good to Great y esta es la penúltima cosa que quiero que compartamos en este diálogo mi querido Ricardo antes de agradecer la invitación nuevamente que él dice oye este alguien una vez le dijeron a él oye no tiene chiste tus libros que escribes porque estabas con buenas compañías ¿no? entonces no tiene chiste el chiste es ver como una compañía buena se vuelve gran compañía y ese comentario que le hicieron a él en una cena dijo caray puede ser que tenga razón porque hay grandes compañías y que es una gran compañía él con sus alumnos hicieron un proyecto que llevó el equivalente a 10 mil horas de investigación identificaron cuáles serán las grandes compañías en el mundo en Estados Unidos perdón porque usaron datos de las empresas que cotizan en bolsa mil doscientas compañías más o menos y de esas se encontraron 12 que eran grandes compañías porque tenían utilidades porque durante muchos años porque eran reconocidas por una serie de criterios y dijeron bueno ahora vamos a estudiarlas y fueron estudiaron investigaron platicaron hicieron entrevistas con todos en fin y encontraron que hay cinco cosas que hacen que una buena compañía se convierta en gran compañía la primera se lidera es el tema que acabamos de abordar y en el libro se toca como liderazgo nivel cinco nivel uno un buen trabajador nivel dos un buena persona que trabaja en equipo nivel tres un buen coordinador de una área de una organización de una empresa nivel cuatro un buen director general nivel cinco un buen director general con dos características comprometido con el proyecto así de por vida y dos una humildad personal una humildad personal cuando les preguntan a estos líderes nivel cinco a qué se tuvo éxito ven la ventana algo que sucedió afuera el mercado nuestros competidores se vieron lentos el mercado nos ayudó cuando oye hubo este problema este fracaso a qué se debe usan el espejo fue mi culpa gente que no se les sube a la cabeza el éxito es una de las características de las empresas dos get the right people in the bus elige las personas correctas en los lugares correctos entonces las grandes compañías tienen personas muy bien seleccionadas en los puestos claves y ahí en el libro hay muchos casos muchos ejemplos de cómo la empresa está perdiendo un millón de dólares por hora ya le piden el consejo oye ya un nuevo director da la respuesta dinos estoy formando mi equipo estoy formando mi equipo estoy incorporando o sea el integrar un equipo de gente bien seleccionada es fundamental tercero análisis realistas que la información que tú manejas para tomar decisiones sea la más cercana a la realidad y allí ponen como ejemplo en ese libro el caso de Winston Churchill Winston Churchill tenía una personalidad muy dura y él sabía que sus generales no le iban a decir la verdad entonces él creó una oficina de estadística de guerra y todos los días le reportaban cuántos aviones se cayeron cuántas municiones fabricamos eran los datos reales para poder tomar decisiones hay que tener análisis información muy realista sobre las oportunidades sobre los problemas porque si no pues estamos construyendo en el vacío la siguiente de las grandes empresas es que se enfocan y se enfocan en la intersección de tres círculos el primero ¿dónde puede ser el mejor en el mundo? segundo ¿en dónde realmente te encanta hacer lo que estás haciendo? y tercero que deje el modelo económico suficiente dinero para mantener la inversión que sea económicamente viable donde puede ser el mejor en el mundo que realmente te encante y que sea algo que permita la economía mucha disciplina gente disciplinada una cultura de disciplina mucho orden hacer las cosas y finalmente considerar que la tecnología es no un fin sino un medio para lograr el éxito ¿sí? y la última es que son reconocen que el cambio es algo que requiere un impulso gradual al principio no sé si esta mesa de madera fuera una mesa para moler la harina y quisiéramos moler el trigo para sacar la harina al principio empezamos a empujarla entre los cuatro que estamos aquí y no se mueve la morosa rueda pero hay momentos en que nuestra fuerza empieza a hacer que se mueva lentamente lentamente y empieza a agarrar velocidad 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 entonces los cambios son graduales pero hay que tener la disciplina hay que enfocarse hay que tener la gente correcta y el liderazgo entonces estas son las lecciones que podemos aprender de este estudio que es muy muy bueno y que pues realmente nos da otra percepción otra información que creo puede enriquecer a nuestros tres botones que hemos tocado este día el liderazgo la estrategia y la innovación hay una última lámina pero esa última lámina quisiera que la vean las personas que nos acompañan ¿qué ven? una bacteria una bacteria está un poco ¿está contenta o triste? triste está triste está medio flaca está medio amarilla es una bacteria está muy amolada ¿no? nosotros queremos estar así queremos que nuestra organización esté así que nuestro país esté así que nuestra persona esté así obviamente que no esto es una neurona mi versión de neurona ¿no? pero ¿esto qué es? pues esto es una neurona cachetona una neurona feliz robusta contenta ¿no? es una neurona cachetona y al final del día lo que yo les decía es que todo depende de la gente y veámoslo a nivel individual queremos colegas que nos están haciendo el favor de vernos tener una neurona flaca que la única manera como puede avanzar y progresar es riéndose de manera muy natural de los chistes de la jefa o del jefe o queremos progresar en base a nuestra capacidad de ser un buen colaborador de ser innovador de ser líder de ser este buen planeador estratega ¿no? bueno pues si queremos avanzar tendríamos que acercarnos a la información tenemos que leer y la dieta es una hora diaria hay que dedicar una hora diaria en la medida de lo posible a leer los libros y las revistas ahora con el internet se facilita mucho tener el hábito de acercarnos a las personas o a la literatura que nos pueda ayudar y revisar las metodologías las herramientas que hay para darle valor agregado a estas cosas entonces pues con esto terminaría este diálogo mi querido Ricardo y pues agradecerte nuevamente tu invitación que siempre disfruto mucho no pues muchísimas gracias a Arturo García Torres ha sido toda una cátedra de dice de especialista y no de experto pero en realidad es un experto y un extraordinario comunicador de ciencia diría yo en materia de planeación y estrategia pues muchas gracias gracias hola yo te recomiendo que te suscribas a nuestro canal y por supuesto pues toques la campanita para siempre estar enterado de todos los contenidos que subimos a nuestro canal por supuesto todos los videos que veas y en particular estos diálogos con expertos pues nos hagas un like que eso nos ayuda mucho a seguir adelante con la labor que hemos hecho durante tantos años y por supuesto nos hagas comentarios que te pareció que opinas tienes alguna pregunta siempre lo vas a poder enviar porque nuestros expertos siempre estarán dispuestos a contestarnos o a participar en otro diálogo con equipo y bueno pues como todo estamos aquí con la presencia en vivo de nuestro experto el día de hoy que es Arturo García Torres para que si ustedes quieren hacer algún comentario o alguna pregunta lo hagan a través de comentarios en redes sociales en YouTube Live lo pueden hacer en el chat de YouTube Live y si están aquí con nosotros en Zoom pues lo pueden hacer en el chat o en el botón de preguntas y respuestas aquí estamos en vivo para que nos ayude a contestar o comentar nuestro invitado de hoy para que nos ayude ¡Suscríbete al canal!